Hola, buenos días para todos los que estén o vayan a mirar este video. Quisiera recomendarles si vienen a Montevideo, Uruguay y tienen algún inconveniente con el vehículo, les recomiendo que pasen por este taller, que la verdad que el servicio es muy rápido y excelente el trabajo que hacen. Bueno, está, este taller está en el, como es, en Paraguay, esquina, Paraguay, esquina, ahí dice La Paz. Les muestro un poco la esquina y eso, para que ustedes lo conozcan, y si tienen que traer a un taller, acá les muestro el cartel, como se llama, voy a cruzar para enfrente y ya les muestro mejor. También tienen venta de vehículos, pero es un taller que está muy bueno, y ahí les muestro. Muy amables las personas en este lugar. Bueno gente, a todo el que mire este video, les recomiendo si pasan por Montevideo, Uruguay, y tienen algún inconveniente, cambio de aceite, cualquier cosa que tengan que hacer con el auto, vengan a este taller que está espectacular. Y si quieren comprar un auto cero kilómetro, utilitario, también lo pueden hacer. Bueno gente, que pasen lindo, gracias por mirar el video, como siempre. Zapallito Tronco es este canal, ser creativo es ser auténtico, y cuando dan un buen servicio, es un desperdicio no darle para adelante. Gracias.